Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Cuando te conocí oye que me hiciste a mí Me pusiste fuera de control Y ahora quiero que me des calor Hasta el punto que me haga sentir Oye mami llenémonos de pasión Si cocinas como caminas me como hasta el pegado Yo no quiero amarte solo quiero tu amistad Aventuras con mucho sabor Tú eres crema que quita el fricol Yo no quiero saber que es amor Amiguitos íntimos es mejor Si fuera capitán tomaría la ruta de tu piel Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar No quiero que de mi te vayas a alejar mamá Te voy a tomar Que toma me bésame yeah Te voy a tomar Sin tu cariñito mi vida es artificial Te voy a tomar Te voy a enseñar y esto es así Besito por acá y besito por aquí Un montón de caricias Que nice en la rama, policía, caso y el go-go vice Te creen de la idea Ahí, ahí, ahí Es creada por el B-I-C-O-N-C Formar una fiesta solo para ambos Poniendo canciones que tengan Mambo, mambo Cuando te conocí oye que me hiciste a mí Me pusiste fuera de control Y ahora quiero que me des calor Hasta el punto que me hagas sentir Oye, mami, llenémonos de pasión Si cocinas como caminas me como hasta el pegado Yo no quiero amarte, solo quiero tu amistad Aventuras con mucho sabor Tú eres que más te quita el teco rico Yo no quiero saber que es amor Vamos, amiguitos íntimos es mejor Si fuera capitán tomaría la ruta de tu piel Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar No quiero que de mí te vayas a alejar, mamá Te voy a tomar Que tómame, bésame, yeah Te voy a tomar Sin tu gareñito mi vida es artificial Te voy a tomar No intentes parar, disfruta en mis brazos Imagínate que esto es un lazo de amor indirecto Amor defectuoso De la manera de un swing sabroso Que parte del fondo del gusto que siento por ti Tú sientes lo mismo por mí Si no, no estuvieras gozando Y menos pedirías ese rico mambo que dices Te voy a tomar 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 Te voy a tomar